Para PFSports estamos con Eduardo Ferreira, jugador del club de Atlético Corrales. Edu, ¿qué puedes comentarnos acerca de lo que fue este partido? No, fue un partido muy difícil, muy duro. En cancha de 13 de visitantes vinimos a sacar los 3 puntos para la clasificación. ¿Pudieron sacarse la espina de lo que fue el partido en la ida que perdieron? Sí, eso estábamos trabajando en la semana para sacarnos la espina que allá del local perdimos 1 a 0 y acá vinimos a dar la vuelta. ¿Cuáles fueron las claves para poder lograr esta victoria? No, y correr todo junto, como el profe Poguino dijo, correr todo junto y vamos a sacarnos la espina que teníamos contra 13. ¿Dejaron todo en la cancha porque saben que 13 de junio es un rival de mucho cuidado? Sí, un rival duro, difícil de ganar acá en la cancha de allí y bueno, dejamos todo, por suerte llevamos los 3 puntos. Ahora queda disfrutar de esta victoria, no siempre se gana un clásico. No, como me decís, no siempre se gana el clásico y por suerte se nos dio. Agradecemos tu tiempo Edu. Gracias, gracias. Ahí teníamos las palabras de Eduardo Ferreira, jugador del club Atlético Corrales para PFSports. PFSports, el campeón en audiencia.